Como dirección del Hospital de Talagante quisiéramos hacer importantes anuncios dado el aumento inminente de los casos de COVID-19, no solo en nuestra provincia, sino que en la región y en todo el país. Esto hace necesario reforzar algunas medidas de cuidado para nuestros usuarios, particularmente los pacientes y acompañantes al interior de nuestro establecimiento. Así, es muy importante recordarles el uso obligatorio de mascarilla y que las visitas a pacientes hospitalizados estarán suspendidas hasta nuevo aviso para poder dar una seguridad a nuestros pacientes hospitalizados. También es importante el ingreso al CAE, que corresponde al Policlínio Dosado de Especialidades Ambulatorias, donde deberán concurrir, ojalá, sin acompañantes, salvo que sea estrictamente necesario en caso de menores de edad, en caso de pacientes que requieran un apoyo en algún familiar, ya sea por alguna alteración psíquica o física. Por otro lado, respecto a la maternidad, también se permitirá el ingreso de un acompañante por cada madre y respecto a la... y recordando nuestros procesos de humanización del trato de nuestros pacientes, frente a la posibilidad de un deceso, se permitirá el ingreso de dos personas significativas en la vida que puedan ser familiares o que determine el grupo que lo pueda acompañar, pero solo dos personas por caso. Y finalmente, reiteramos el uso importante de la mascarilla, recordar el lavado de manos y lo que corresponde al distanciamiento físico, respetando los aforos al interior de nuestro establecimiento. Entendemos que son medidas que pueden alterar, de repente, la buena convivencia o el acompañamiento de nuestros pacientes, pero sin embargo, hoy día es fundamental tomar estas medidas para evitar así futuros contagios innecesarios y que también ven expuestos tanto a nuestros pacientes como a nuestros funcionarios en un posible contagio. Muchas gracias.